Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Ideal con acción! ¡Ideal con acción! ¡Ideal con acción! ¡Ideal con acción! Una glátula pineal importante para ser humano vamos un poquito de ruido semos más punky que los punky, más gitaros que nada, semos los alicates semos más hippies que los hippies, más que chiquenadas, semos los alicates y la vamos a liar, y la vamos a liar, y la vamos a liar no, vivimos sin rena, vamos a liar, y la vamos a liar no, vivimos sin rena, vamos que más no nos andamos en la ley y pa' quien quiere la ley, y pa' quien quiere la ley y pa' quien sirve la ley, y pa' quien quiere la ley y pa' quien quiere la ley, y pa' quien sirve la ley y pa' quien quiere la ley, y pa' quien sirve la ley ¡Láctate! ¡Láctate! ¡Para que quiere la ley! ¡Para que sirve la ley! ¡Para que quiere la ley! ¡Para que sirve la ley! ¡Para que quiere la ley! ¡Que se la coma el rey! ¡Mi madre no la quiere! ¡Ahí tenemos un culipazo! ¡Ahí dice Orión! ¡Que está metiéndolo fuera! ¡Vámonos, Camelita Bonita! ¡Pa. ¡Para! ¡Para! ¡Me pare! ¡Qué chico! Bueno, la canción lo dice.